En México ha sido descubierto un tesoro arqueológico de extraordinaria importancia escondido en una cueva subterránea de la ciudad maya de Chichen Itza, en Yucatán. El tesoro lo componen al menos 200 piezas cerámicas utilizadas en rituales que han permanecido intactas durante más de mil años en esta cueva de Balancú, de muy difícil acceso para los arqueólogos. Es interesante ver que es una cueva difícil, que nos arrastramos, que entramos, pero poniendo la perspectiva maya antigua, es precisamente un ritual hacia estas zonas recónditas, hacia estas zonas difíciles, que es probablemente donde ellos sienten que está la entraña de sus dioses. Los incensarios y vasijas conservan todavía restos carbonizados, alimentos, semillas, jade, conchas, huesos. La cueva de Balancú se encuentra a menos de tres kilómetros de la turística pirámide de Cucultán.